7 años que ha permitido que Agroideas pueda fortalecer a su personal, pueda haber recibido también a nuevos profesionales, pero en esta dinámica de ir mejorando cada vez más, hacer mejores técnicos, mejores profesionales. Personalmente tengo un gran respeto y cariño a Agroideas porque creo haber sido uno de los primeros miembros de su directorio cuando inicialmente se llamó el Programa de Compensación a la Competitividad, PSC, y donde quienes compartíamos este directorio discutíamos los instrumentos que posibiliten hacer esta transferencia en tiempos más cortos, con menores dificultades a los productores, y después de 7 años ver cómo ha crecido esta dinámica, cómo la presencia de Agroideas ahora es una presencia afectuosa en el campo, reclamada por los productores, me hace decirles con mucha satisfacción, feliz aniversario, que la dinámica y la vida institucional de Agroideas continúe por muchos años más y que los profesionales que pasan por esta institución siempre tengan en mente que están haciendo una gran contribución al país. Muchas gracias.